Seguimos en Conexión de Análisis Entrevista, vamos a pasar a otros temas, vamos a estar hablando sobre la Comisión Federal de Electricidad y en este caso Lorenzo Piedra García, secretario general de la sección 128 del SUTERB, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sección 128, dijo que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad trabaja en la regularización de aquellos usuarios que se roban la energía y se están contemplando multas bastante altas. Laura Morales, desde aquí, desde la zona conurbada, nos tiene la información. Adelante, Laura, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto saludarte en este inicio de semana y bueno, pues fíjate que este robo de energía eléctrica pues se mantiene en la zona conurbada, también pues se roban el material y por supuesto pues esto afecta severamente a los usuarios y a la propia Comisión Federal de Electricidad. Lorenzo Piedra García, el secretario general de la sección 128 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, pues admitió que se avanza en la regularización de aquellos usuarios que no pagan el servicio. Sin embargo, algunos mantienen pues el mal hábito de obtener la electricidad de forma irregular. Por ello, pues EFE trata de ponerlos en regla. Vamos a escuchar. El tema de las pérdidas igual, andamos muy mal, no se ha podido recuperar al 100%, eso yo le calculo que eso tiene como 25 años que siempre ha tenido un programa de, te llaman de recuperación de servicios que están irregulares, pero es, es algo diario. Ah, bueno, de recuperación sí se ha recuperado, por decir, si hay 10, 10 mil, comentando hoy en la mañana con el superintendente, comentando de 10 mil casos, se han resuelto 4 mil, o sea, te hablo así, un porcentaje. Otro problema, pues te mencionaba, es el robo del material del cobre, por ello, pues hay zonas con aluminio. En cuanto al robo de electricidad, consideró que 40% de los usuarios en la región, pues no está en regla. La mayor incidencia se da en colonias irregulares, sobre todo al norte de la ciudad de Veracruz, en donde hay medidores para cada cinco cuadras, algunos llegan pues a sentarse en dichos predios, colocan diablitos o medidores comunitarios, y esto genera sobrecargas. Vamos a escuchar. Por decir, de 10 mil multas que se han dado, que es para recuperar dinero, se han recuperado 4 mil, con ajustes, con la gente que en su momento requiere que se le reconsidere, pero sí, o sea, ahí va. Pero digo, el robo. Ah, el robo, del robo, pues es mucho dinero. Es más, si tú caminas por la salida aquí de, nada más aquí por donde estamos alrededor, que es la, este, jardina de Mocamo, es puro aluminio, porque pues se lo vandalizaron. Afortunadamente, y ya llegaron nuevos conectores, hay nuevo material, tiene que ser compatible el material que se ponga, no puede, no se lleva el cobre con el aluminio. Los montos de las multas varían, aunque en su mayoría oscilan entre 10 mil y 200 mil pesos, así que, pues a ser conscientes y tener, pues mucho cuidado para no recibir, pues una multa de esta magnitud. Es el reporte, excelente semana. Igualmente, muchas gracias, Laura Morales, desde aquí, desde la zona conurbada, y bueno, pues ahí tienen ustedes, efectivamente, hay que cumplir la ley y hacer valer la ley, y en ese sentido, pues la energía eléctrica, nos guste o no, hay que pagarles un servicio que lo provee el Estado mexicano, a través de la CFE, y pues hay que pagarlo, y el que se la robe, pues está incurriendo en un delito, y pues lamentablemente pasan, pasan factura. Bueno, con esto, con esto hemos llegado al final del programa por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y vamos a estar con más Conexión B Análisis Entrevista, mañana, aquí en Punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien.